Me gustaría saber qué harían ustedes si la persona de la cual estuvieron enamorado o enamorada desaparece de la noche a la mañana sin dejar rastros. Probablemente haríamos lo mismo que este chabón que se fue a recorrer casi todo el país en busca de esa persona que tanto ama. Soy EmiArroba96 y en este video les traigo el resumen de la película Ciudades de Papel. Ciudades de Papel es una película basada en la novela de John Graham que nos cuenta la historia de Quentin, un adolescente quien ha estado enamorado toda su vida de Margot Spiegelman, su vecina de enfrente o como él le dice, su milagro. A todos nos corresponde un milagro. Mi milagro fue diferente. Margot Rod Spiegelman. Margot es una joven aventurera y misteriosa que para la mayoría de personas que la conocen es una incógnita por su rara forma de ser y actuar. Como sea voy a pasar, así que mejor facilitate las cosas y déjame entrar. Una noche Margot entra por la ventana de Quentin y lo invita a que lo acompañe a realizar una especie de actividades nocturnas que obviamente suenan un tanto sospechosas, por lo que al principio Quentin no está muy de acuerdo ya que es una persona que sigue al pie de la letra todas las reglas y que nunca se expondría a nada que lo perjudique. Después de unos minutos vemos como Margot termina convenciéndolo y juntos salen a realizar esta aventura. ¿Y tu novio es uno? Ex novio. Su primer parada es el supermercado donde van a comprar todo lo que Margot necesita para llevar a cabo su objetivo. En ese momento podemos ver como Quentin le dice a Margot que ya tiene toda su vida totalmente planificada y planeada para su futuro. A lo que Margot le responde que es triste de que ya tenga todo planeado y que no se permita explorar aún más con su vida. Cuando salen del supermercado comienza la aventura de Margot y nos damos cuenta de que en realidad lo llamó a Quentin para una especie de venganza con todas las personas que la han lastimado últimamente. Como por ejemplo su ex novio quien la engañó con una de sus mejores amigas. El plan de venganza de Marco Roth Spiegelman comienza. Toma la foto ya. Ya. Y otras personas del grupo de sus amigos que para ella eran muy pero muy cercanos y la terminaron lastimando. Envuelvo y te devuelvo nuestra amistad. Siento que el corazón se me va a salir. Así es como sabes que te estás divirtiendo. Después de realizar todas las tareas de Margot vemos como ambos pasan una noche que jamás olvidarán. En especial Quentin porque como les dije recién es un chico que no se mete en problemas y obviamente nunca haría nada que lo perjudique. Y acá viene una escena muy pero muy importante que es en la que Margot le dice a Quentin de que él puede hacer lo que quiera con su vida y que no se tiene que dejar llevar por una vida digamos tradicional o clásica que muchas veces es impuesta por un sistema. Esto es tu zona de confort. Es así de grande Quentin. Todas las cosas que quieres en el mundo están allá afuera. Al día siguiente es donde empieza todo el misterio de esta película y es que Margot al día siguiente no va a la escuela ni al siguiente ni al siguiente y obviamente nos damos cuenta de que desapareció. Pero en el momento en el que pensamos de que está todo perdido vemos que en realidad Margot le dejó una serie de pistas para que Quentin vaya tras ella. Por eso es que Quentin junto a sus amigos Ben y Radar deciden ir a seguir la primer pista que Margot les dejó. En ese momento se cruzan con Lacey la mejor amiga de Margot quien les dice que ella no sabía nada de su ruptura con su ex novio. Tampoco tiene idea de donde puede llegar a estar Margot pero si le interesa saber donde está y que está preocupada por su amiga. En ese momento en el que Lacey habla con Quentin podemos darnos cuenta de como el personaje de Ben está totalmente enamorado de Lacey y bueno se viene en lo particular una de las mejores escenas de ese personaje. Perdón, ¿qué dijiste sobre el baile? ¿Que no tienes pareja? Ok, adiós niños. Los mejores 30 segundos de mi vida. Vemos como los tres chicos deciden no ir a clases e ir por la primer pista que Margot les dejó. Cuando llegan al lugar podemos darnos cuenta que es un lugar totalmente turbio y abandonado en el que encuentran lo que podría llegar a ser la segunda pista de Margot ya que otra vez se hace referencia a un término que usaba Margot el cual es ciudades de papel. Al regresar a su casa Quentin investiga lo que significa ciudades de papel y vemos que es un término que se usa para referirse a una ciudad falsa creada para fines de algunas personas en particular. Una ciudad de papel se refiere a una población falsa creada en un mapa por cartógrafos para impedir la violación de derechos de autor. Al día siguiente Lazy vuelve a preguntarle a Quentin si sabe algo de Margot y él responde que no tienen pistas muy concretas y bueno en ese momento también nos enteramos que habrá una fiesta en la casa de uno de los chicos más populares del colegio por lo que sus amigos Ben y Radar deciden que es una buena idea poder ir a esa fiesta ya que nunca habían ido a una igual. Y bueno en ese momento empieza una discusión ya que Quentin lo único que quiere es encontrar a Margot y bueno hay una discusión ahí entre Ben y Quentin y bueno Quentin se termina yendo de nuevo al lugar digamos donde encontraron la pista que Margot les dejó. Bueno vemos que cuando Quentin llega al mismo lugar que había estado hace unas horas atrás podemos ver que encuentra unas marcas muy particulares en la pared que al principio no le da importancia por lo que se queda dormido ahí en el lugar y bueno tiene un sueño en el cual ve a Margot se besan y que se yo. Lo despierta la llamada de Ben quien lo está llamando desde la fiesta en la cual fue con Radar el cual está totalmente borracho bueno le pasa el teléfono a Radar y Radar le dice que sería buena idea que fuera a la fiesta ya que Margot había estado muchas veces en esa casa y quizás ahí puede llegar a encontrar alguna que otra pista por lo que obviamente Quentin decide ir a la fiesta. Cuando Quentin llega a la fiesta va al baño y ahí se encuentra a Lacey quien está llorando y bueno pueden hablar Quentin logra escucharla y de alguna manera ella puede desahogarse. Cuando sale del baño Quentin le dice que quiere seguir explorando la casa y entra a una habitación donde encuentra un libro de mapas o sea mapas del país en el que se ve que una de las hojas está arrancada entonces eso le da una pista por lo que decide guardarse el libro y obviamente salir de la habitación. Cuando sale se encuentra a Ben totalmente borracho y decide llevárselo del lugar. Ahí vemos que los tres se dirigen al mismo lugar abandonado y en esta parte gente viene una de las mejores escenas para mí de la película ya que los tres tienen mucho pero mucho miedo de entrar a ese mismo lugar y deciden afrontar ese miedo de una manera muy particular. En ese momento vemos que Lacey aparece en ese lugar y decide de alguna manera poder ayudarlos. Ahí vemos que encuentra un mapa o sea el mapa el cual estaba cortado de esa hoja Margo lo dejó en ese lugar abandonado por lo que descubren que el mapa tiene los mismos agujeros que tiene la pared por lo que deciden engancharlo a la pared y se dan cuenta que cuando lo engancha forma el camino que les indica dónde podría llegar a estar a Margo por lo que llegan a la conclusión de que Margo se encuentra en Oakland Nueva York. En ese momento vemos como Quentin se desmotiva ya que Margo está en Nueva York, es totalmente alejado de Florida donde viven ellos y acá se viene una escena muy pero muy copada que es en la que Ben le da el mejor consejo a su amigo para que vaya a buscar al amor de su vida. Tienes que ir Q. Allí está Margo así que tienes que ir ahora. ¿Por qué tienes auto? ¿Qué te lo impiden? Bueno, ahí está. Son dos mil kilómetros entre tú y el amor de tu vida. Porque la amas ¿no? Ahí vemos que también Lacey se une a la causa de Ben y terminan convenciendo a Radar quien también invita a su novia para esta increíble búsqueda. ¿Angela nos acompañará? ¿Estás bien? Hora 1 Vemos como los cinco adolescentes emprenden el viaje en busca de Margo siguiendo todas las pistas que ella le dejó, que en la mayoría son lugares que ella le gustaba o visitaba con frecuencia. La idea es llegar lo antes posible así no se pierden el baile de fin de año. A medida que avanza el viaje, Quentin se da cuenta de que en realidad no conoce tanto a Margo como él creía, por lo que por momentos se siente un poco desmotivado ya que toda la ilusión que creó de Margo en su cabeza no es como él lo pensaba. Luego de viajar por muchas horas llegan a Oakland, Nueva York, donde las pistas de Margo los guió. Cuando llegan al lugar ven una casa totalmente abandonada y deciden buscar por todo el lugar pero lamentablemente se dan cuenta de que Margo no está ahí. Por lo que Quentin sigue insistiendo de que por favor lo esperen, de que Margo va a aparecer, que ella le está haciendo una broma y que por favor esperen un poco más. En ese momento empieza una discusión ya que todos los amigos de Quentin están totalmente decepcionados y que nada, sintieron que fue totalmente en vano ir a ese lugar. Por lo que deciden irse y bueno, Quentin decide quedarse ahí para seguir buscando a Margo. ¡Vámonos! ¡Que no me iré! ¡Sí, no me iré! ¡Bueno ya, quédate, suerte! En ese momento vemos como Quentin comienza a caminar por la ruta y una camioneta lo lleva hasta la ciudad del pueblo. Ahí compra un boleto a Orlando para volver a su casa y cuando vemos que está dentro de un negocio se ve pasar a una chica por fuera del lugar y vemos de que es Margo. Rápidamente sale del negocio y se dirige a donde está Margo y bueno, ahí Margo lo ve, se abrazan y la escena es muy pero muy linda. ¡Quentin! ¡Hola! Sabía que te encontraría, lo sabía. En ese momento Margo le dice que literalmente no puede creer que esté ahí, por lo que en ese momento Quentin obviamente se decepciona totalmente ya que él pensó que las pistas que Margo le dejó era para que él realmente la siguiera, cuando no fue así. En realidad Margo les dejó esa pista para que supieran que estaba bien y nada más. ¡Quentin! ¿Por qué estás aquí? En ese momento Quentin abre su corazón y le dice que la ama y ella le responde de que no puede amarla ya que, como ella todavía recién se está conociendo, no puede creer de que Quentin la ame. ¿No estás enamorado de mí? No digas eso. ¿Ni siquiera me conoces bien? Claro que sí. Oye. No digas eso. Ni siquiera yo me conozco. Ambos entran en una cafetería y Margo le cuenta que ya tenía planeado escapar después de su graduación, pero bueno, con todo lo que le pasó últimamente es como que todo esto se adelantó y por eso decidió irse lo antes posible. Acá vemos como Quentin está a punto de tomarse el colectivo de regreso a su casa y le pregunta si realmente Margo no quiere volver a la ciudad, por lo que ella le responde que no, que quiere seguir conociendo, quiere seguir explorando y que realmente no sabe lo que quiere con su vida. En ese momento Margo le pregunta a Quentin si no quiere quedarse con ella, por lo que él le responde que soñó toda la vida y que toda su vida esperó que Margo le preguntara eso, pero lamentablemente tiene que irse. Ahí los dos se besan, se abrazan y Quentin decide volver. Se nos muestra como de alguna manera se le cayó la ficha, digamos, a Quentin de que él la imaginaba a Margo como su milagro, algo que le iba a rescatar, que lo iba a sacar de su lugar totalmente normal y se da cuenta que no es así, en realidad es una chica más, es una persona que quiere, pero que no es su milagro, o sea, no es su salvación. Vemos como Quentin llega a su casa, decide cambiarse e ir al baile con sus amigos. Y bueno, la película termina con Quentin, Ben y Radar despidiéndose y tomando cada uno su propio camino. Al final vemos a Quentin narrando rumores que la gente habla sobre Margo, pensando que no importa dónde esté, pero seguro debe ser algo totalmente interesante, ya que Margo es así. Esté donde esté, sin importar lo que esté haciendo, debe ser algo bastante especial, pero bueno, esa historia la contará ella. Gracias. 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 Gracias.